La Secretaría de Salud Jalisco reportó 600 contagios nuevos de COVID-19. En la entidad se registraron 9.367 personas recuperadas de la infección. Jalisco notificó también 24 fallecimientos más a causa de coronavirus, con lo cual se acumulan 1.502 defunciones. De los pacientes hospitalizados se reportaron 65 en condición estable, 667 graves y 113 muy graves.